¿Cuál es nuestro mejor escenario? Nuestro mejor escenario es que se debilite a tormenta tropical y los efectos sean los mínimos. Ok, ¿y el peor? El peor es que hay un escenario inclusive dentro de los modelos de pronóstico, porque los modelos de pronóstico así funcionan, hay un escenario donde cruzando la isla de Jamaica se va a debilitar, pero por un periodo de 6 a 8 horas y antes de impactar el día viernes aquí en la región, pudiera ser que se intensifique un poquito más antes de tocar tierra. Eso desde luego va a aumentar la peligrosidad de los efectos que pudiera tener. Hay que mencionar que tiene una dimensión, lo podemos ver aquí en la estructura. No está gigante, ¿verdad? No, es un huracán bastante compacto, pero tiene un promedio de 500 kilómetros de diámetro. Entonces, el radio de acción sí cubre buena parte de la península de Yucatán y hablamos que se impacta en ese punto de Majahual aproximadamente, es lo que se espera que suceda. De acuerdo con el pronóstico, pues prácticamente los municipios del sur de Mérida son los que están en este momento bajo observación. Toda la franja de Valladolid, Beto, hasta la parte de Celestún, incluyendo la ciudad de Mérida, pudiera resentir los efectos de tormenta tropical si entra en el campo de vientos, porque prácticamente el ojo va a cruzar por debajo de la ciudad de Mérida. Lo cual no es tan positivo. No es tan bueno para nosotros, entonces hay que tomar las precauciones que el caso requiere. Aquí la recomendación es estar preparados. O sea, nuestro peor escenario es que entre a la península, pase el ojo por debajo de Yucatán. Sí, o al sur de Yucatán. O al sur de Yucatán. Y eso sería como un categoría qué, aprox, uno. El pronóstico marca que un categoría uno. Inclusive lo sitúa, perdón, el viernes a las 12, más o menos en categoría uno, en la parte de Tekash, por ahí en el sur de Mérida. Ahorita vamos a...